Vení Katy Mirá que te estoy filmando ahora Ah, ¿me estás filmando? Filmala a ella como todo Y le quedó toda la... Hermosa Te llevaría conmigo, linda ¿Me mirás con esos ojazos? ¿Estás filmando, no? Sí Ay, se te acabó Te la tomaste muy rápido Muy rápido Se ahogó, la pobre, se ahogó Muy rápido, mamá ¿Qué tomaste? Se la ahogó, se ahogó, la pobre, papá